Música Esta mierda está basada en hechos reales, también meto alguna trola Mami no te enfades, mejoro con el tiempo Como lo envío, traigo un soplo de aire fresco para su venido Yo no soy una estrella, nadie me conoce Pero mis niñas por solas están dando voces Mi vida es una mierda, pero yo no lloro y eso Tengo cuentas pendientes, paso del talego Unos lo tienen todo, nunca están contentos Yo con 20 pavos ya la paso de miedo Que soy el Kikachacho, el fucking amo Desde las cloacas rimando pa' mis hermanos Después de tres años he vuelto a hacerlo de nuevo Con todo mi respeto al que lo hace por dinero Quien no quiere pegarse como Kuchime, pero ya tú sabes Kuch is my name, yo no soy un gangsta Ni lo pretendo, yo soy un chulo, un gato barrio bajero Nadie dice su mano al novato y yo lo entiendo Tienen miedo a quien novato, le robo el puesto El cielo y el infierno pelean por mi contrato Y mis vidas, mis visitas, pero lo hago como amo Fragaso tras fracaso llega el punto de partida No sé si en la resaca o mi conciencia me castiga Solo quieren estrellas, van largando mierda Pero solo largan y nos sacan una mierda Yo ya hacía esto cuando ellos amamantaban Y no sé si se amamantan, pero me la maman Mi vida está en un hilo, no puedo evitarlo Solo pienso en drogarme y bebo demasiado Un ataque de ansiedad perforando mi pecho Mientras no veo el cielo, solo un sucio techo Mira que todo acaba y volvemos a empezar Yo vivo en una noria que no para de girar Nunca es un laberinto, el palo tiene final Todos me hablan demasiado y nunca me dicen na' Yo soy un mariñero, solo en medio del mar Siempre dispuesto a remar Contra la adversidad entre tormentos y tempestad Imagino mi hogar, imagino el cielo, imagino mi llan Hoy camino ligero, luego sin frustraciones Jugándome la vida con la muerte, aparezco nones Me juego los garbanzos, me juego los talones Me juego los cuantos, estoy echándole cospones Si no te gusta lo que ves, comporte una espudacazo No te gusta lo que oyes, comprate un sonotone Ayer me pilló un ciego, vení el ciego de la OVT Y mi diva no la chipper, porque la ve yo ve Si te metes en la mierda, ¿cómo vas a salir limpio? Si vienen a joderme, ¿cómo van a salir vivos? Que yo no soy un perro, soy un gato, soy un niño Me gusta la manteca, las mujeres y el dinero Que no tengo un puto duro, ni donde caerme Muerto, quizás sea esa mierda por la que suelto estos mierdos Que yo suelto mi mierda, vas a dar hechos reales Si te meto alguna trola, pero mami, no te enfades ¡Suscríbete al canal!